Sí, obviamente el estar equivocada es de humanos, ¿no? Y bueno, esta canción, siempre he dicho que a pesar de que la canto en femenino, es una canción asexual. O sea, esto le llega a un hombre como una mujer que se encuentra en una encrucijada en su vida en que se preguntan, bueno, ¿soy feliz o soy inmensamente triste? Entonces, es fácil preguntarte, pero es muy difícil contestar. Y esta canción es lo que hace, te ayuda a reflexionar y a contestarte a ti mismo. Y por eso yo creo que ha impactado entre la gente. Y sí, obviamente ha habido momentos en que he estado totalmente equivocada, ¿no? No solamente en decisiones de trabajo, sino en decisiones personales o decisiones amorosas, etc. Si haces una, o sea, recapitulas tu vida y dices, wow, esta parte fue como que no fue una buena decisión. Pero todo eso te ayuda a crecer y te ayuda a ser más fuerte y a encontrar tu camino, tu timón, ¿no? Mover bien el timón de tu arco. Claro.